En temas de seguridad, el Partido Centro Democrático tiene un solo cálculo político, no tener cálculo político. Un gobierno del Centro Democrático debe por naturaleza ejercer el poder con mano firme y corazón grande. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, necesita y merece un cerrado y entusiasta apoyo del Partido Centro Democrático en la defensa de su propuesta de ordenanza para financiar la acción eficaz de las autoridades contra el delito. Se propone cobrar una pequeña cuota en las cuentas de energía eléctrica, estratos 4, 5 y 6 y comercio e industria. El gobernador y la bancada del Centro Democrático en la Asamblea de Antioquia dan una certera respuesta política a una emergencia que Petro no reconoce o no quiere enfrentar. La ordenanza está enmarcada en principios que el Centro Democrático y el Uribeismo han dependido y seguirán dependiendo siempre. La relación costó 12 años y 6 mil pesos mensuales. Beneficio, perseguir técnicamente a los delincuentes y ponerlos en cárceles que hoy no existen. Es infinitamente favorable la sociedad y es favorable a los delincuentes. ¿Pueden creer que en Antioquia en 2009 teníamos 9 mil unidades de policía y que hoy apenas tiene 5 mil? ¿Sabía que el Estado Central raciona no furte combustible suficiente a las pocas motos y carros de la policía? ¿Sabía que hoy no hay vehículos blindados para que la autoridad reaccione con energía a los ataques de los carteles y las guerrillas? ¿Sabía que Antioquia necesita más de 5 mil kilómetros de fibra óptica para crear un sistema de cámaras de seguridad y una verdadera conexión policía-ciadana? ¿Sabía que la extensión crece exponencialmente y está desangrando a economías populares como el transporte, el microcrédito, las tiendas de barrio, las ventas ambulantes? ¿Cerremos pilas en la diferencia del proyecto de ordenanza del gobernador de Antioquia y la bancada del Centro Democrático según la Asamblea de Antioquia?